Lo que está ocurriendo en Medio Oriente, la tensión que crece después del atentado casi de película que se conoció en las últimas horas con los artefactos electrónicos. Dicen que los muertos son más, que hay más víctimas, pero la información de las últimas horas no las trae Carlos Marrero. Mientras continuaban los funerales de las víctimas de las explosiones en los dispositivos de comunicaciones en Líbano, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometió duras represalias. Dijo que la organización islamista libanesa sufrió un golpe duro y sin precedentes. Acusó a Israel de querer matar a no menos de 5.000 personas y que cruzó todas las líneas rojas. Durante el discurso de Nasrallah y como provocación, el ejército libanés realizó una explosión controlada en un dispositivo de comunicación en la aldea de Kliaya. Estamos viviendo con mucha tensión, dicen los libaneses. Da miedo, sostienen los ciudadanos de Tel Aviv, que esperan que las consideraciones en este conflicto se basen en factores relevantes y no políticos. Desde la Organización Mundial de la Salud, afirman que la situación perturba gravemente el frágil sistema sanitario libanés. Francia y Estados Unidos están unidos en su llamado a la moderación y a la desescalada, afirmó el secretario estadounidense, Anthony Blinken, cuando crecen los temores de una guerra total en la región. El español Pedro Sánchez convocó a bajar la violencia en una declaración leída al lado del presidente palestino Mahmoud Abbas de visita en Madrid. Sin embargo, siguen los ataques en la frontera sur del Líbano.